Hoy más que nunca, México suena a lo grande con tres de las mejores voces de nuestro país. Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la Mora se unen en una noche para deleitar el alma y disfrutar la alegría mexicana al compás de la música y color que caracteriza a nuestro país. Sé parte de este magno evento el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. Boletos disponibles en eTicket. Gracias.